Hola a todos, es el abogado Jesús Martínez. En este video voy a estar leyendo sus comentos de YouTube respondiendo a las preguntas que ustedes dejaron. Entonces la primera es de Jocelyn. Dice que hola, tengo corte el 31 de marzo. Es última corte de asilo, pero mi abogado no está haciendo mucho. No me ha preparado para nada. Quisiera cambiar abogado en qué estado está usted. Nosotros estamos en el estado de California. Sí, como abogado de inmigración, pues sí puedo tomar casos pues en cualquier estado de California. Y pues sí, yo diría sobre esto, como ya no le queda mucho tiempo, hable con su abogado o decida lo que usted va a hacer porque no le queda mucho tiempo. Y pues sí, la última audiencia sí es la más importante porque en esa audiencia van a decidir si te lo aprueban o te lo niegan. Hable con su abogado o decida lo que usted va a hacer porque es muy importante. Leonel, ok, por ejemplo, si mi abuela muere, podría regresar algunos días a su funeral y regresar. Y como este comento lo dejaste en un video de asilo político, se me hace pues, pues sí, que su pregunta está basado en el asilo, ¿verdad? Lo que en el comento no dice si tienes el asilo o estás en proceso del asilo, porque es muy diferente. Si una persona está en el proceso del asilo político y todavía no ha resolvido su caso, no va a poder salir para atrás a su país sin correr peligro, pues su caso de asilo. Si usted ya ganó el asilo político, pues sí, si se puede pedir un permiso para salir a su país. Para eso, pues diría que hable con un abogado para ver los positivos y los negativos. Pero sí es posible. Ok, María Pupo. Hola, doctor. Necesito tener una idea del tratamiento que se le da a una persona con requisitos para asilo político y un problema de salud que dependen de una alimentación teniendo el documento que lo acredite, pero puede llevar una vida normal. ¿Qué tratamiento se da en esos casos? Le agradecería si me diera un criterio. Me gustan sus videos por ser claro en sus explicaciones y ser su cliente. Que Dios le bendiga. Me da gusto que le gustan los videos. Gracias. Y pues María, lo que diría sobre esto es en preguntando esto, está buscando como un doctor que le ayude pues con su salud, un doctor médico. Si está buscando eso, pues hable con un profesional de esa rama. Si está preguntando como si su salud está grave y si se puede pedir como un asilo, pues ayuda aquí. Y pues de eso como yo no creo que le darían un asilo si una persona pues su salud está muy mal. Para el asilo tengo otros videos que hablan qué es lo que uno tiene que comprobar para ganar el asilo. Por ejemplo, si una persona te está como digamos como del VIH, el AIDS, HIV, una sida que no se puede quitar, ¿verdad? Si uno tiene eso y una persona te quiere ese daño por esa razón, quizás hay algo ahí. Y digo eso nomás para explicar aquí como si alguien te está persiguiendo por esta salud, por este tratamiento que estás recibiendo. Quizás hay algo algo allí, pero solamente porque tú necesitas algún tipo de tratamiento. En mi opinión, no va a ser suficiente para que inmigración te dé una ayuda. Se puede pedir algo, pero no está garantizado. Está basado mucho en la discreción del oficial. Quiero hablarles de Audible. Audible es un proveedor líder de historias de audio que mejoran la vida de los oyentes cada mes. Los miembros de Audible pueden escuchar en sus casas, en el auto, en el tren, donde quiera que la vida les lleva. Audible puede ayudarte a aprender un nuevo idioma, a mejorar tu español, como yo, y incluso a estudiar para el examen de la ciudadanía. Haciendo clic en mi enlace de abajo, puedes obtener una prueba gratis de 30 días. No te pierdas en esta gran oferta. Ana Girón, abogado, quiero hacerle una consulta. ¿Cómo hago? Voy a poner esa información abajo en la descripción y los comentarios. Nos puede llamar o hacer una consulta, agendar la consulta por la página de web. Ok, Yurani, si soy ciudadano americano, sí puedo volver a mi país de origen. Dejó este comento, Yurani, en el video de asilo. Y pues sí, cuando una persona gana el asilo, entonces se puede ser residente. Y ya siéndose ciudadano, ya básicamente los riesgos son mínimos. Si todo fue hecho bien, si todo era verdad en el asilo y en la residencia, no había ningún tipo de fraude o engaño. Yo diría que no hay problema de salir a su país de origen. Odalis, ok, una pregunta. Yo llené la aplicación de asilo hace seis años, me vino el permiso de trabajo y en la corte me dijo el juez que no he llenado la aplicación de asilo y que tenía que llenarla otra vez. Y me dijo la abogada que no tenía que llenarla otra vez porque pudo haber sido que ellos la hayan perdido. Porque si mi abogada no la hubiera llenado, mi permiso no me hubiera llegado. Venido. Ok, gracias por el comento. Y pues aquí depende como a veces una gente nomás mete la primera página de la solicitud de asilo a la corte de inmigración para cumplir con el requisito de que una persona metió el asilo, la solicitud adentro del año de cuando entró. Además de eso, en leyendo el comento no es claro si eso pasó o si era otra cosa como el juez perdiendo la solicitud o algo así. Pero también la otra cosa que diría es, pues sí, para el permiso de trabajo, si tienes que tener comprobante el recibo de la oficina de asilo o la sella en la copia de su solicitud de asilo de la corte. Alguno de esos comprobantes se incluye cuando uno está pidiendo el permiso de trabajo. Entonces si lo agarró, pues yo diría se metió algún tipo de comprobante para verificar qué y qué está ahí o no. Tendría que hablar con su abogado. Ok, Daniel Pérez. Doctor, soy colombiano. Hago parte de una organización conocida en mi ciudad. Fui activista en el paro nacional de mi país en el año pasado y después de eso he recibido amenazas de muerte, cartas amenazantes. Me tuve que ir de mi anterior vivienda por amenazas. Me tocó salir del trabajo por lo mismo. Tengo denuncia interpuesta. Puedo aplicar para asilo político. Tengo pensado viajar a México y cruzar por la frontera con mi pareja que tiene cuatro meses de embarazo. Sería buena idea. Ok, pues sí, si he recibido muchas preguntas como esta y pues diría dos cosas. Como lo primero es que para pedir asilo político, uno tiene que estar en otro país. Entonces, si eres de Colombia, puedes pedir asilo político en México. Quizás mucha gente no lo hace, no quiere, pero sí se puede hacer ahí. Si se va a Canadá, a Estados Unidos, se puede pedir. Y también, como no se puede ir a cada país tratando de buscar el asilo, como si uno gana asilo en un país, generalmente no puede ir a otro país para pedirlo allí de nuevo. Si hay excepciones, pero generalmente. Y pues sí, si se quiere pedir asilo, tienes que estar en ese país. La segunda cosa es que a veces uno, unas personas dejan estas preguntas como pues sería buena idea. Piensas que lo ganaría. Si me voy hasta allá, piensas que vale la pena seguir esto. Y para eso, las decisiones de ustedes, verdad, como con estos comentos, no es suficiente para analizar el caso. Los casos de asilo son muy complicados. Se tiene que averiguar, pues cuántas veces te han amenazado, quién te ha amenazado, por qué piensas que te han amenazado, han hecho algo más de amenazas. Además de eso, cuando uno ya está aquí, pues quién es tu juez? Todos esos son factores que sin hablar, sin tener una consulta, no le podía contestar. Pues sí, depende mucho en los hechos. Y para eso, si quisiera más información, puede agendar una consulta para hablar sobre su caso. Ok, Taney, amigo, buenos días. Me facilita su número de WhatsApp para así exponerle nuestro caso. Gracias y esperemos su respuesta. Toda esa información se puede encontrar en la descripción y los comentos en la página de web. Y de esa manera se puede comunicar con nosotros. De Irín Ramos. Hola, me deportaron con mi hijo hace dos semanas de Estados Unidos. Estuve cinco días en migración y soy de Guatemala. Quisiera saber si puedo ir de nuevo y pedir asilo. Ok, pues primero como si realmente fue deportación, pues eso sí perjudica de una manera. A veces gente agarra una salida voluntaria y pues sí, eso generalmente no perjudica. Pero digamos si tuviste la audiencia, el juicio para el asilo, el juez te lo negó, te deportaron y ya quieres ver si puedes entrar de nuevo. Si estás queriendo ver si se puede pedir el asilo por los mismos hechos que ese juez te lo negó, generalmente no. Como uno no tiene el derecho de ir o que vamos a ir enfrente de cinco diferentes jueces, el juez que me dé la respuesta que yo quiero, ese es el juez que va a ser, que la orden va a ser final, ¿verdad? Si ese juez te lo negó, no puedes, se puede apelar esa negación, pero no puedes ir enfrente de un nuevo juez y decirle, ok, yo quiero que tú escuches mi caso de nuevo. Eso no existe. Si sucede que ya estando en Guatemala en estas dos semanas, has sufrido algo nuevo y quieres pedir asilo por esas cosas que has sufrido de nuevo, para eso sí se puede pedir. Y pues sí, espero que eso contestó la pregunta. No sé qué tipo en mirando este comento. ¿No está tan claro con qué tipo de caso necesita ayuda? Si es de Cuba pidiendo asilo, quizás existe algo ahí, ¿verdad? Como Cuba, pues es un país. El gobierno, pues es comunista. Si una persona, pues es en contra de ese sistema político, quizás sí es en contra por razón de sus creencias. Quizás hay algo ahí, pero sin, sin saber qué tipo de caso es, a Jeobel no le podría dar más información. Si quiere hablar en más detalle, pues nos puede llamar o hacer una cita por la página de web. Elvin Celedón. Ok, hola pregunta. Los de Nicaragua los están dejando pasar a Estados Unidos con solicitud de asilo. Y lo que yo diría es, más importante pregunta, ¿qué son los hechos del caso? Porque no importa si eres de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México. Lo que importa más es, ¿por qué corre tu vida peligro si te mandamos para atrás? Si no más es, pues no me gusta aquí, mi vecino no me mira bien, me da caras. Eso no va a ser suficiente. Tu vida tiene que correr peligro. Y pues sí, si eres de Nicaragua y tu vida corre peligro, pues y se puede comprobar, ¿verdad? Yo diría que sí se puede. Vicente Francisco, mi sobrina es ciudadana y quiere pedir a su madre, pero ya tiene récord. ¿Es posible aún o ya no? Hice otro video que habla en más detalle sobre solicitudes de hijos para padres. Aquí lo voy a poner arriba. Pero brevemente, pues un hijo ciudadano, si puede pedir a su padre, el hijo tiene que ser mayor de 21 años de edad. Y eso es para empezar el proceso. Eso todavía se tiene que ver cómo entró el padre legalmente o sin papeles, sin estatus legal. Generalmente, si un padre no tiene la entrada legal, pues va a tener que irse a su país de origen para arreglar. Y eso depende mucho, ¿verdad? Ahí hablamos sobre del perdón y eso. Pero eso es un punto. El segundo punto es que, pues eso del récord depende qué tipo de antecedente es. Hay unos antecedentes que no perjudican, otros sí. Digamos, si una persona pues fue de alta velocidad, ¿verdad? Como una infracción, eso no perjudica. Si es un delito menor, delito mayor, depende qué tipo es. Y pues, pues sí, yo diría que si quiere hablar en más detalle de su sobrina, que se comunique con uno. Y Seth, buen día, abogado. Gracias por su video. Estoy haciendo renovación segunda vez por asilo de trabajo. Estoy armando la carpeta y para enviarla puedo usar cualquier servicio de USPS, USPS, o tiene que ser alguno específico. Puede ser cualquiera. El USPS, FedEx, UPS, no importa. Y para la carpeta debe anexar I-797C. Depende, pues si es por el asilo. Generalmente para todos los permisos de trabajo, si lo estás renovando, quieren ver una copia de tu última, tu vieja carta del permiso de trabajo. Si tienes eso, no miro razón porque se tiene que anexar esta forma del I-797. Si sucede que una persona perdió su permiso de trabajo y no tiene un comprobante del permiso, pues sí puede usar esa forma para comprobar que te lo han aprobado y estás renovando. Ok. Elizabeth Capote, abogado. Yo soy cubana. Entré con mi hijo menor el año pasado, en julio, pero no me dieron ni I-220A. Lo que nos dieron fue una forma o formulario. Ok. Ya tengo fecha de corte para mayo. A finales en el documento que pidió el abogado me dieron mi número de alien extranjero. Vienen las tres casillas. Si dice o que no sé si el juez, el que tiene el derecho y por qué nadie habla de ese documento I-385 puede explicarme. Y si tengo alguna esperanza como cubanos, pues primero lo que diría, los casos de la corte de inmigración mayormente, los documentos más importantes son si te dieron el parole, ese documento, la notificación para aparecer en la corte, el documento que te dice las cargas contra ti, las razones por qué inmigración ICE te quiere deportar. Y el tercer documento, si te dieron una entrevista del temor creíble, también eso va a ser importante. Y sé que esas formas tienen diferentes numeraciones y eso, pero más que nada esos son los más importantes. Sobre estos otros documentos, si sé que el I-220A, eso es como cuando inmigración te detiene. Sobre el otro, pues yo diría, hable con su abogado sobre eso, pero más que nada los más importantes son los que yo le dije. Y sobre si hay esperanza, pues para cubanos depende mucho en los hechos, ¿verdad? Lo que si uno es de Cuba, yo diría lo que le ayudaría, pues es que cómo está la situación, pues política. Eso ayudaría, pero sin saber más del caso, no le podía decir si hay buena esperanza o no. Juan José Hernández podría pedir asilo si denuncio a personas que pasan mucha gente ilegal y que me pueden hacer daño. Depende mucho en los hechos. Aquí se me hace que todavía no se ha metido una denuncia para el asilo. Esto pues se trata, pues claro, se trata en qué te ha pasado y qué te va a pasar. Si una persona pues mete una denuncia y ya recibe pues amenazas o gente te hace algo más grave, ya que se ha metido esa denuncia, pues puede suceder que haya un argumento ahí que sí está pues basado, que sí está protegido por el asilo. Pero de todos modos, todavía tendría que saber más sobre el caso. Ingrid Esperanza, gracias. Buenos días. Las personas, ¿dónde permanecen? Nosotros estamos en Fresno, California. Esther Martínez, si yo he sufrido de violencia familiar, ¿puedo aplicar? Le escribo desde El Salvador. Ok, saludos. Pues se me hace que está preguntando sobre el asilo político y pues sí, depende también como aquí no más es muy general. Violencia familiar. Eso puede suceder como varias diferentes cosas, ¿verdad? Pero si hemos ganado esos tipos de casos de la violencia doméstica, sé que hay pues mucho machismo y eso en partes de Latinoamérica. Pero depende mucho qué son los hechos, si una persona ha sido golpeado, ha sido torturado, abuso sexual, abuso físico. Depende eso mucho y pues también depende quién es su juez. Pero para el asilo tiene que estar aquí en Estados Unidos. Catherine, Katrina Zarate Rodríguez, mi esposo y yo queremos pedir asilo político desde la frontera en México. ¿La denuncia que tenemos en nuestro país nos sirve para pedir el asilo para los dos? Pues sí, como más importante son los hechos sobre eso de la denuncia o si tienen cualquier otro documento, comprobante, fotos, declaraciones de vecinos, familiares, personas que tienen conocimiento de lo que pasó. Todo eso va a ayudar sobre eso de la denuncia. Pues sí, sí les podría ayudar a los dos, aunque si tiene un nombre, no los dos. De eso no miro problema. Ok, Rag, Seme, Aaron, muchas felicidades. Buen día después que te hiciste residente. ¿Cuánto tiempo esperaste para hacerte ciudadano? Generalmente son tres o cinco años. Si una persona está casado con un ciudadano, con una ciudadana y se hace residente por medio de esa razón, solamente tienen que esperar tres años. Si una persona se hace ciudadano, generalmente por cualquier otra razón, son cinco años. Espero que este video les ayudó. Si ustedes tienen un comento, déjenmelo saber en los comentarios. Voy a hacer otro video donde estoy respondiendo a las preguntas. Y no se olviden de darme la manita y suscribirse ayuda mucho a este canal. Muchas, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.